...son los que quedan para que desaparezcan la mitad de los trabajos que hoy conocemos. Todo va a cambiar. Los nombres de las profesiones, las formas de trabajar, las técnicas, los lugares. Unos dicen que es por la tecnología, otros que por la globalización. Quizá nadie lo sabe. Solo hay algo seguro. El factor humano seguirá siendo la clave. Porque sea como sea tu trabajo del futuro, el mundo será siempre de las personas. Nadie sabe cómo será la educación del mañana, pero seguro que necesitaremos maestros más innovadores. Las formas de comunicación van a seguir cambiando, pero siempre necesitaremos historias que nos ayuden a estar bien informados, entretenidos y emocionados. Las empresas ya no serán como son. Sus directivos tampoco. Pero las nuevas metodologías y técnicas multiplicarán las opciones. Y en todas las procesiones la creatividad y la pasión marcarán la diferencia. Vamos hacia lo desconocido. Y eso le da ese punto de imprevisible. De interesante. De humano. La tecnología será la herramienta, pero el criterio personal seguirá siendo el que aporte la solución. Porque siempre necesitaremos profesionales que se ocupen de mejorar la sociedad. De dar respuesta a los nuevos retos para la libertad y la seguridad en un mundo cada vez más global. Y como creemos en las personas, sabemos que el impulso de cuidar los unos de los otros nunca morirá. Cuidar los unos de los otros. Y es que cuidar la vida nos hará sentir siempre más vivos. Cuidar la belleza nacida de la naturaleza y la que nosotros construimos. La que los arquitectos sean capaces de imaginar. Y la belleza creada por los diseñadores. Los que dan forma a la tecnología. A lo que nos rodea. A una vida mejor. En 25 años la mitad de las profesiones desaparecerán. Y ya nadie te puede asegurar, haz esto y tendrás aquello. Así que haz lo que de verdad quieras hacer. Porque eres lo que sientes. Eres lo que compartes. Eres lo que expresas. Al final, eres lo que vives. Y cada día. Eres lo que haces. Universidad Teu Cardenal Herrera. Bien, después de este vídeo. Hola a todos. Bienvenidos al Open Day virtual de la Universidad Teu Cardenal Herrera. Mi nombre es Marta y mi compañera Eva y yo somos del Servicio de Admisiones dentro de la Oficina de Relaciones Internacionales. Y vamos a guiaros por esta presentación que no durará más de 60 minutos. Os voy a mostrar el guión que vamos a seguir para que sepáis qué información vamos a daros. Vamos a comenzar ofreciéndoos unas cifras de la universidad, de acuerdo, para que sepáis unos pequeños datos. Luego seguiremos con la oferta académica de la que dispone la universidad. Hablaremos también del proceso de admisión, de acuerdo. Y el PAC, también os mencionaremos información sobre el PAC Hospitality, que es un servicio específico para estudiantes internacionales. Luego os mostraremos cómo encontrar la información sobre becas y tasas y nuestro servicio de Campus Life en la web, de acuerdo. Y por último, daremos comienzo a unos minutos de preguntas y respuestas. Veréis que tenéis el chat en la parte derecha de vuestra pantalla. Ahí podéis ir dejándonos ya vuestras preguntas. Si ya tenéis preguntas y si no, las que os vayan surgiendo durante la presentación, las contestaremos durante este rato de preguntas y respuestas. Podéis hacerlo de varias maneras. Podéis dejarnos vuestro nombre, puede ser una pregunta anónima. Si también tenéis alguna pregunta más personal o que queréis que se responda de una manera más privada, vais a tener un enlace para que podáis rellenar el formulario y os contactaremos directamente, de acuerdo. Luego, muy bien, pues con esto ya vamos a dar comienzo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a conocer a la Universidad Cardenal Herrera para que sepáis de dónde surge. Esta forma parte de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que es una institución con más de 83 años de historia y que se trata de la institución de educación privada más grande de España. Ya han pasado más de 200.000 estudiantes por nuestras aulas y cubrimos la formación de las personas desde la educación infantil, pasando por universitaria y llegando hasta el doctorado, impartiendo clases en 24 centros diferentes. Como veis, tenemos estos 24 centros, están todos repartidos por España. Aquí podéis, y concretamente la Universidad Cardenal Herrera se encuentra ubicada en la Comunidad Valenciana, con centros en Castellón, Valencia y Elche, en Alicante. Vamos a ver unos datos un poquito más concretos de Cardenal Herrera. Nuestra Universidad tiene 45 años de experiencia, con casi 1.000 profesores y 2.700 convenios de prácticas, tanto nacionales como internacionales. Dispone de una oferta de 20 grados, de los cuales son internacionales. Vamos a profundizar en la oferta académica disponible, ¿de acuerdo? Como veis, la Universidad tiene cinco facultades, que habéis resaltadas en negrita. Esta presentación está un poco más orientada hacia las facultades de Derecho, Empresa, Ciencias Políticas, Humanidades, Ciencias de la Comunicación y la ESET, que es la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas, ¿de acuerdo? Tenemos grados que tratan los ámbitos del derecho, la empresa y las ciencias políticas. Hay grados específicos de cada una de estas, pero también otros como Relaciones Internacionales. En el ámbito de las Humanidades y la Comunicación hay grados como el de Comunicación Audiovisual, Periodismo o Educación Infantil, entre otros. Y en la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas podéis ver el grado de Fundamentos de la Arquitectura, que se estudia 100% en inglés y también el grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Luego ya la Facultad de Ciencias de la Salud, que oferta grados relacionados con todas las disciplinas que veis aquí, Enfermería, Farmacia, Fisio, ¿de acuerdo? Y por último, Veterinaria, que tiene el grado de Veterinaria en varios idiomas. Comentaros también que en las Facultades de Derecho, Humanidades y en la de Salud se pueden escoger también los dobles grados. Existe esta opción, que son titulaciones que combinan normalmente dos grados y con los que se obtienen dos títulos y pueden resultar muy interesantes. Nuestro campus es grande. Dispone de varios edificios donde se imparten las clases, una biblioteca con capacidad para 700 alumnos, además de salas de estudio. Para grupos disponemos de instalaciones deportivas y tenemos espacios de aprendizaje avanzado. Estos espacios son donde se realizan parte de las prácticas en algunos grados. Entonces, está, por ejemplo, la clínica odontológica universitaria, que es una clínica real dentro del mismo edificio de salud. Está el centro de producción audiovisual, completamente equipado para experimentar cómo se trabaja en una cadena de televisión, en una radio o en un periódico. Disponemos también de una aula práctica farmacéutica, que es una farmacia como tal y donde se trabaja con pacientes reales y un centro de simulación avanzada, donde se permite una nueva formación de aprendizaje segura y eficaz para las disciplinas de salud. En la ESET también, no lo habéis visto aquí, pero dispone de una sala de trabajo para el modelo y prototipado 3D. Hasta aquí la información de la universidad. Voy a dar paso de nuevo a mi compañera Eva para que os cuente nuestro proceso de admisión. Y ahora luego vuelvo con vosotros. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Pues mi nombre es Eva, soy compañera de Marta y también formo parte del servicio de admisiones dentro de la Oficina de Relaciones Internacionales. Ahora voy a explicaros, o si explicaros, nuestro proceso de admisión para que sepáis lo que os espera adelante. Algunos de vosotros me imagino que ya habéis empezado, iniciado el proceso, algunos no. Entonces vamos rápidamente repasar todos los pasos. Bueno, empezamos con el paso número uno, solicitud online. Vamos a navegar, voy a enseñaros nuestra página web para que sepáis dónde encontrar el formulario fácilmente. A ver, entonces, cuando entres en nuestra página web, primero hay que dar clic aquí, nuevo estudiante. Luego seleccionamos grado. Estudiante internacional. Y aquí podemos ver en este enlace que os lo explicamos. Damos clic aquí. Y aquí podéis encontrar toda la información sobre el proceso de admisión y también el enlace al formulario. Se os abre una nueva ventana. Y aquí podemos seleccionar el idioma, el curso académico y vamos reinándolo. Es muy importante rellenar todos los campos obligatorios marcados aquí con el asterisco rojo. Y así, si rellenáis un apartado, así tenéis acceso al siguiente. Y vais reinando el formulario. Os preguntaremos por datos de contacto, por vuestros estudios previos, etc. Y al final del formulario tendréis que subir vuestra documentación académica. Entonces, vamos a volver a nuestra presentación. Vale, pues ya hemos reinado el formulario. Hemos subido la documentación necesaria. Que significa, tienes que subir las notas de los tres últimos cursos de bachillerato y también el diploma final. Y una copia de tu pasaporte. Luego, el siguiente paso es realizar la entrevista de admisión. La entrevista suele durar unos 15-20 minutos. Normalmente preguntamos cosas generales. Preguntas para ver tu motivación. Entonces, no hace falta preocuparse por la entrevista. Normalmente se realiza por Skype, online. Y después, si el idioma de impartición de la titulación no es tu idioma nativo, también tendrás que hacer un test de idioma. Este test de idioma puedes encontrarlo en la internet de futuro alumno. Si por casualidad tienes algún certificado de idioma oficial, también puedes proporcionarlo. Y en este caso no tendrás que hacer esta prueba de idioma. Bueno, pues hemos reinado la solicitud. Hemos subido la documentación necesaria. Hemos hecho la entrevista y la prueba de idioma. Y ahora solo hace falta que nuestro comité de admisión revise tu solicitud y tome la decisión. Normalmente suelen ser bastante rápidos. Dentro de 48 horas recibirás una respuesta de nuestra parte. Y si la respuesta es positiva, si ha sido admitido, pues en este caso solo tendrás que reservar tu plaza en la universidad. Pues, como podéis ver, el proceso de admisión es bastante sencillo. Incluye unos tres o cuatro pasos para ser admitido. Y bueno, esto sería todo. Y ahora vamos a pasar al Pag Hospitality. Bueno, Pag Hospitality es un servicio de acogida que ha sido diseñado especialmente para nuestros alumnos internacionales. Porque sabemos que no es tan fácil mudarse a otro país, empezar desde cero, buscar alojamiento. Pues por estos motivos hemos preparado este pack para vosotros, para ayudaros y hacer vuestra llegada a Valencia lo más sencilla o fácil posible, más cómoda posible. En este pack hay diferentes servicios incluidos. Lo más importante que me gustaría mencionar es que os ayudaremos a sacar el permiso de residencia. Todos los extranjeros que quieren residir en España durante más de tres meses tienen que sacarse este permiso de residencia. Normalmente esto incluye mucho papeleo, bastante biocracia. Entonces, mis compañeros de Hospitality os ayudarán con todo esto. Os indicarán qué documentación tenéis que aportar, dónde aportarla y etc. Os intentan hacerlo más fácil para vosotros. Y también, aparte de eso, os indicarán la documentación que debéis aportar para poder matricularos en nuestra universidad. Luego, os ayudarán buscar alojamiento en Valencia. Básicamente, podéis elegir si queréis alquilar un piso, alquilar una habitación en un piso compartido o vivir en una residencia privada. Hay diferentes opciones disponibles. También os ayudaremos a abrir una cuenta bancaria en España. Vais a recibir una tarjeta SIM cargada con algunos jicas para poder navegar por Internet. Vais a obtener una tarjeta de transporte público. Y también, si lo necesitáis o estáis interesados, podéis incluir el seguro médico privado. Entonces, eso es nuestro Pag Hospitality. Ahora doy paso a Marta. Gracias, Eva. Voy a compartiros ahora la página web de la universidad de nuevo. Vamos a ver dónde localizar información sobre tasas, recas y el Campus Life. ¿De acuerdo? Entonces, en la página principal, veis este menú superior. Se ha desplegado este automáticamente. Este menú superior, donde tenemos la sección de nuevo estudiante. Y aquí, en concreto, hay una sección para padres y familias. No sé si hay algún padre o familiar conectado. Esta sección está diseñada especialmente para vosotros, con información que os puede resultar interesante a vosotros. Que podéis tener curiosidad por otros aspectos que el alumno no puede, a lo mejor no ha pensado. Y ahí, pues, os recomendamos que le echéis un vistazo. Y, por supuesto, si tenéis, si os siguen quedando dudas, contactarnos para que os las podamos resolver. Entonces, vamos ahora con la sección de nuevo estudiante. Vamos a hacer clic sobre ella. Bajaremos por la web. Seleccionaremos el tipo de estudio, que en este caso es el grado. Bajamos de nuevo por la web. Y en estas preguntas, son enlaces, iremos a Estudiante Internacional. Este es el mismo recorrido que ha hecho Eva antes. Entonces, es muy sencillo porque tenéis toda la información en la misma página. Y aquí veremos Información Económica y Becas. Desplegamos. Y la primera parte, tenemos un desplegable que pone Tasas Académicas y Forma de Pago. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos las tasas divididas por campus. Como veis, pone Campus de Valencia, Elche y Castellón. Dependiendo del grado que seleccionéis en el campus que se encuentre, serán unas tasas u otras. ¿De acuerdo? Entonces, cerramos. Y esta es, aquí tenéis las becas que se ofertan para los estudiantes internacionales. Estas becas son diferentes. Entonces, siempre recordad entrar en cada una para ver las condiciones de cada una y los requerimientos específicos para cada una. Si es que estáis pensando en aplicar para alguna beca. Especificaros que la Financial Aid Excellence Program tiene, admite, o sea, podéis pedirla hasta el 18 de junio. ¿De acuerdo? Pues, si lo estáis pensando, queda poquito para poder pedirla. Entonces, tenedlo en cuenta. Si es una beca que puede cubrir hasta el 100%, entonces, si lo estáis pensando, tenedlo en cuenta esa fecha límite. Entonces, vamos a mirar ahora la vida en el campus. ¿De acuerdo? El Campus Life es, bueno, este menú, comentaros, es desplegable automáticamente, como veis, directamente ha saltado las tres secciones. Entonces, el Campus Life abarca todo lo que no tiene que ver con la formación académica como tal. Puede que ahora mismo no estéis pensando en esto, pero seguro que más adelante, cuando ya estéis en la universidad, adentrados en el día a día, tengáis curiosidad por otras cosas que podéis hacer en la universidad. Aquí es donde podéis encontrarlo. Entonces, está la parte, tenemos aquí la sección de más allá del aula, donde veis que tenemos la sección de deportes aquí abajo. Tenemos un servicio de pastoral o, por ejemplo, el servicio de idiomas, que suele ser muy interesante. Aquí, en esta sección de cuando no estoy en clase, tenemos el apartado de Agenda General de Actividades. Entonces, mencionaros que esto, muchas de las actividades del Campus Life son actividades promovidas por los propios estudiantes. Para quien tiene curiosidad por otras cosas, puede desarrollarlo, la universidad se pone a vuestra disposición para que podáis desarrollarlo y os ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya os hemos dado toda la información necesaria. Le voy a dar paso a Eva de nuevo para comenzar el turno de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir. Y ahora ya. Vale, gracias, Marta. Pues ahora vamos a empezar el turno de preguntas y respuestas. Veo que algunos de vosotros ya habéis preguntado algo. Vamos a verlo un momento. Vale, pues la primera pregunta que ha llegado. Todos estos grados que ofrecen son oficiales. Sí, todos nuestros grados son oficiales. Os permiten ejercer la profesión en cualquier país perteneciendo a Unión Europea. Entonces, si por ejemplo estudiáis, no sé, grado de veterinaria o farmacia o enfermería, podéis ejercer la profesión en cualquier país europeo. Si, por ejemplo, queréis homologar el título y trabajar fuera de la Unión Europea, normalmente no hay ningún problema en homologarlo. Pero siempre recomendamos comprobar los requisitos de la homologación con las autoridades del país donde queréis ejercer. Pero sí, para contestar la pregunta, todos nuestros grados son oficiales. A ver, tenemos otra pregunta. Buenos días desde Perú y gracias por la presentación. ¿Cómo podemos saber si los estudios que se desea cursar son en español o en inglés? Vale, pues la mayoría de nuestros grados se imparten en español. Sin embargo, tenemos algunos que son bilingües o que se imparten completamente en inglés. Ahora voy a mencionaros que grados se imparten en qué idioma. Pero también luego podéis consultarlo en nuestra página web. Si entráis en la página web, podéis ver la oferta académica. Y si dais clic a un grado particular, podéis ver en qué idioma se imparte. Por ejemplo, en inglés se imparte arquitectura. La de la arquitectura. Este tenemos 100% en inglés. Luego de los grados bilingües, tenemos, por ejemplo, pharmacy. Que, sí, el programa bilingüe tiene dos años en inglés y a partir del tercer año se imparte en español. Sin embargo, también se ofrece el grado completamente impartido en español. A partir de eso tenemos también enfermería. También se ofrece 100% en español o bilingüe, que el primer año se ofrece en inglés y a partir del segundo año en español. Y luego la Facultad de Veterinaria tiene tres secciones. Una sección completamente en español. Luego bilingüe y inglés español. Y la tercera bilingüe francés español. Entonces, eso. Y los grados, por ejemplo, de la Facultad de la Comunicación, ahí todos los grados se imparten completamente en español. Vale. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Las clases que ofrecen para los grados son online o presenciales? Bueno, todos nuestros grados son presenciales. Entonces, de momento no ofrecemos ninguno que se imparte de manera online. Vale. La siguiente pregunta. ¿Puedo iniciar mi admisión en su universidad en el mes de julio? Bueno, no tenemos una fecha límite específica para cerrar el proceso de admisión. Sin embargo, tenemos el número de plazas limitado. Entonces, una vez que todas las plazas estén ocupadas, vamos a cerrar el proceso. No le puedo garantizar que hasta julio tendremos algunas plazas. Es bastante arriesgado. Entonces, recomendamos solicitar admisión lo antes posible. Como estamos a estas fechas, ya hemos entrado en junio. Nos queda poco tiempo y encima hay que realizar varios trámites para poder estudiar a Valencia. Entonces, sí, es recomendable empezar lo antes posible. Bueno, tenemos más preguntas. La siguiente pregunta. ¿Cuántas plazas de becas hay disponibles? Este año hemos aumentado el número de becas que vamos a ofrecer. Entonces, este año vamos a ofrecer hasta 100 becas para nuestros alumnos. Y puedo comentaros que tenemos dos becas normalmente. La primera beca se llama Financially Excellence Program. Es una beca de mérito. Y hay selección para esta beca. Y los alumnos que la obtienen, se les pueden reducir las tasas académicas entre 65% hasta 100%. Entonces, vale la pena intentarlo. Es una beca bastante interesante. Hay unos requisitos para poder obtenerla. El requisito principal es tener por lo menos 7 puntos sobre 10 como la nota final de vuestro bachillerato. Y aparte de eso, podéis subir otra documentación, algunos certificados, diplomas, todo lo que pensáis que puede aumentar vuestras posibilidades de obtener esta beca. Y es muy importante el plazo para poder solicitar esta beca. Y ya se termina el 18 de junio. Entonces, queda poco tiempo para realizar todos los trámites necesarios para hacer esta beca. Bueno, creo que no tenemos más preguntas aquí en el chat, pero me gustaría recordaros que si tenéis alguna pregunta muy específica o preferís preguntarla por privado, aquí en el chat tenéis disponible el enlace al formulario de preguntas. Nos lo podéis mandar por privado. Y el lunes, cuando volvamos al despacho, pues os contestaremos a esta pregunta. A ver, un momento tenemos una pregunta más. Hola, mucho gusto desde Chile. Me gustaría saber dónde puedo saber el costo de la maestría infantil y primaria. Bueno, pues si quieres, voy a compartir mi pantalla y voy a enseñarte dónde en nuestra página web puedes encontrar las tasas académicas. Entonces, entramos en nuestra página web. Vamos desde el principio. Vamos, damos clic a nuevo estudiante. Grado. Y estudiante internacional. Y aquí tenemos apartado, información económica y becas. A ver, tasas académicas y forma de pago. Y aquí podemos acceder a las tasas académicas de los tres campus. Pues, si te interesa estudiar en el campus de Valencia, pues puedes descargar el PDF donde accederás a nuestras tasas académicas. Vale. Aquí también puedes ver la estructura. Primero se paga la prematrícula, matrícula y luego los honorarios académicos. Bueno, espero que con esto he contestado tu pregunta sobre las tasas. A ver, si tenemos alguna pregunta más. Sí, entonces, estaba comentándoos que si queréis preguntar algo por privado, aquí tenéis disponible el enlace. Podéis pinchar ahí y mandarnos la pregunta. También, muy importante, me imagino que muchos de vosotros os estáis preguntando si se van a ver las fronteras, si vamos a dar clases presenciales, que va a pasar en septiembre. Entonces, como hay bastante inseguridad y no podemos saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, estamos preparados para diferentes escenarios posibles. Y en septiembre vamos a dar clases presenciales para los alumnos que podrán incorporarse. Pero también vamos a dar clases online. Las clases se van a grabar y se van a guardar y nuestros alumnos pueden accederlas en la intranet donde pueden ver los materiales, las grabaciones y todo esto. Entonces, no vais a perder nada. Si no podéis incorporaros desde la primera semana, no pasa nada. Podéis estudiar con nosotros igual. Y una vez que se abren las fronteras, que podáis viajar a España, os incorporáis en nuestro campus y vamos a prepararos un itinerario personalizado de incorporación y también de recuperación de las prácticas, si hace falta. Entonces, no pasa nada. Si no podéis viajar en septiembre, tranquilamente podéis estudiar desde vuestra casa hasta cuando podáis gestionar vuestro visado, comprar los vuelos y venir aquí. A ver, mientras han llegado unas nuevas preguntas. Hola, te escribo desde Perú. Quería saber desde cuándo se abre la inscripción para los trabajos dentro de la universidad. Sí, me imagino que te refieres a la beca de colaboración. Es la segunda beca que ya no hemos comentado. Entonces, ésta aún no está abierta. Se abrió un poco más adelante, pero de momento no tenemos una fecha exacta publicada. Entonces, te recomiendo mandarnos un correo y cuando sepamos algo sobre la beca, pues te informaremos y así puedes aplicar una de las primeras. A ver si tenemos algunas preguntas más. Pues, volvemos a la beca. Ya hemos comentado las dos becas. Pues, no sé si queréis preguntar cualquier cosa sobre admisión, sobre las tasas académicas o si cualquier cosa os podéis preguntar ahora. Vale, pues, antes de terminar, solo os voy a pasar nuestro contacto por si os surgen algunas dudas más adelante y queréis contactar con nosotros. A ver, sí, aquí podéis ver nuestro contacto, pues podéis mandarnos un correo a international.chseu.es. También podéis llamarnos o mandar un WhatsApp si lo prefieres. Y el lunes vamos a mandaros un correo con el resumen de esta sesión online, de este Open Day. Y también ahí podéis encontrar el link al formulario de preguntas. Sí, ahora no se te sufre ninguna pregunta, pero más adelante vas a hablar con tus padres y quieres preguntar algo. Pues, no hay ningún problema, puedes mandar la pregunta también a través del formulario. Y, sí, nuestro equipo está siempre online y contestaremos a tus preguntas lo antes posible. Bueno, con esto voy a despedirme. Ha sido un placer poder asistir a este Open Day y gracias por venir y espero de veros en Valencia en septiembre. Y ahora doy paso a mi compañera Marta. Hasta luego. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues, por mi parte también daros las gracias por asistir a nuestro Open Day. Espero que os haya resultado interesante y de ayuda, sobre todo, para conocernos un poco más. Y espero que os animéis a mirar la información en la web y a contactarnos con cualquier duda que tengáis, porque nuestro servicio está disponible para atenderos y ayudaros. Entonces, sin más, Eva, vamos a poner el último vídeo para poder cerrar la sesión y desearos que tengáis un muy buen día. El primer café de la mañana. Llegando y conectando. De caballos, perros y gente apasionada. Una clase para abrir boca. Venga, 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 Venga. Venga, 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 Venga. Imaginar y Hacer. Imaginar formas y soluciones. Hacer. Arquitectura. Diseño industrial. Ingenierías de la rama industrial. ¿Está María en el aula de conferencias? Está el director de comunicación de Coca-Cola. La directora de marketing de Starbucks. Y María, estudiante de dirección de empresa y de marketing. Es hora de saber. Ser maestro es ver cada día niños que juegan, te escuchan y cambian. Es hora de saber qué es ser maestro. Los de la bata blanca. No quería solo el título. Quería ser enfermera. No quería solo estudiar medicina. Quería ser médico. No quería solo teoría. Quería ser fisioterapeuta. No quería solo fórmulas. Quería ser farmacéutica. Cosas que contar. Contar las noticias como son. Contar historias de cine y televisión. Contar el valor de las marcas. Cosas que comunicar. Algo que contar. El teclado. Es hora de dar un dato. Palabras en la pizarra. Palabras para el grado en derecho. Palabras para el grado en ciencias políticas. En otros países ya habrán cenado. El 94% de nuestros alumnos que han querido han disfrutado de una estancia internacional de estudios o de prácticas. ¿De dónde estás? Algo que compartir. Buenas noches. Solo para algunos. Si todos hacen lo mismo, el que imagina, avanza. Si todos caminan, quien corre, gana. Cuando muchos dudan, es el momento de los que creen en sí mismos. Cuando el mundo entero dice no se puede, necesitamos a alguien que diga... Voy a intentarlo. Voy a conseguirlo. Voy a lograrlo. Porque hoy es tiempo de ser diferentes. Voy a conseguirlo. Voy a conseguirlo.